... Auspician este programa. Asociación Obrera Textil Delegación San Miguel. Aldo Rico 2011. No nos olvidemos de nuestros héroes. Ricardo Alexijoner, veterano de guerra. Que se oficialicen las listas puede haber algún tipo de novedades. Pero hay un panorama ya un poco más claro de cuáles van a ser y quiénes van a ser los candidatos que se van a presentar en las elecciones primarias abiertas del 14 de agosto. Que también es un tema a tener en cuenta y a explicar que se vota en la interna primaria del mes de agosto. Pero hoy vamos a ocuparnos básicamente de la información que ha dejado el cierre de las listas en la provincia de Buenos Aires sobre todo y por supuesto en los municipios en los cuales llegamos con la pantalla del canal provincial. Así que tenemos muchos temas. También estuvimos conversando en exclusiva con el intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino. Recuerden que este programa, El Embudo, a través de su página de internet y también aquí en nuestras ediciones, fue el primer medio en todo el país que adelantó la decisión que había tomado Jesús Cariglino de no jugar su postura política en las próximas elecciones en el Frente para la Victoria. Y sí hacerlo con el partido Unión Popular que es el que conduce y lleva como candidato a presidente al doctor Eduardo Dualde. Eso que nosotros adelantamos la semana pasada fue ratificado de manera pública por Cariglino. Y esta noche va a hablar con nosotros el intendente de Malvinas Argentinas para un poco avanzar sobre esta decisión y por supuesto proyectar lo que piensa que va a suceder en Malvinas Argentinas con las elecciones. Que ya también tiene candidatos en el oficialismo nacional, en el Frente para la Victoria y que se reedita una elección que se vivió en el 2007. Que es la de Cariglino por un lado y la del ex concejal Luis Vigona por el otro. Entre los candidatos que se presentaron. Vamos a meternos en la primera pausa y ya nos introducimos en cada uno de los temas que tenemos pensados y preparados para contarles a ustedes esta noche de El Embudo. Más de 40 años en el mercado. Somos fabricantes de soda y distribuidores de agua mineral natural de manantial con bajo contenido de sodio. Cuenca de Luco, Mendoza. Bustelo Hermanos. José León Suárez, 2288. Los Polvorines. Teléfono 4660-1122. Bustelo Hermanos. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Amplia flota de camiones para la distribución de materiales. Estamos presentes en las obras más destacadas de la región. Los Dos Primos. Cuenta con la mejor atención. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Avenida Luis María Drago, 1155 Tortuguitas. Tortuguitas. Teléfono 02320-493-100. 02320-493-200. Página web www.losdosprimos.com.ar En Tortuguitas, aldear propiedades. Marticero titular, Doctor Armando Caracoche. Veinticinco años de trayectoria. Garantizan confianza y seguridad en sus negocios inmobiliarios. Operaciones simultáneas, préstamos hipotecarios, financiación adecuada a sus necesidades. Agente oficial del círculo inmobiliario Broker, adherido a casas Pulte. Alvear propiedades. Martillero titular, Doctor Armando Caracoche. José Ferré, 4051 Tortuguitas. Hotel La Joya, un castillo milenario, convertido en el templo del amor. Atendido con la mayor discreción, cocheras privadas, amplias habitaciones decoradas, música funcional, canal de TV, habitaciones acondicionadas, según la época del año. Hotel La Joya, elíjalo por calidad y precio. Disfrute de la estadía. Lo esperamos en Rivadavia y las vías San Miguel. Saber acompañar, entender y ayudar a la gente, son valores que engrandecen. Por eso, votalo. Jesús Cariglino, Intendente 2011. Acompaña Cholo Maldonado. Taller de Herrería Omar, fabricación integral de parrillas, hornos a leñas, disco de arado, asadores, portareciduos, trabajos a medida. Taller Omar, Caspar Campos, 4199 San Miguel. Nos puede visitar en nuestra página de internet www.parrillasomar.com.ar Para que el cambio sea una realidad en José C. Paz, Oscar Pérez, Intendente 2011. El Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, ruta 8, kilómetro 31-200, San Miguel, teléfono 4664-2937, 4664-8039. Bueno, vamos a ocuparnos también en un momento de San Miguel, de que ha dejado el cierre de las listas en San Miguel, que también hay allí mucha tela para cortar, porque ha habido una, para algunos una sorpresa, que es la declinación de la candidatura a primero Intendente del Diputado Provincial Franco Laporta, pero la sorpresa mayor es que tampoco Franco Laporta fue incluido en ninguna de las listas de legisladores, ni los legisladores provinciales, ni tampoco en la lista de legisladores nacionales. Este es un tema que, por supuesto, ha causado sorpresa en San Miguel, bueno, más allá de la confección de las distintas listas, que son siete las que se han presentado por el Frente para la Victoria, algunas adhiriendo la candidatura de Mario Isi, y la gran mayoría la candidatura de Daniel Scioli. De esto nos vamos a ocupar en un rato, cuando le contemos de manera pormenorizada cómo es el armado en San Miguel. Pero vamos a, justamente, a propósito de San Miguel, días atrás, la semana pasada fue muy movida, ¿no? Y hubo un día en el que primero se conoció la decisión de Cristina Kirchner de ser candidata a presidente. Después, ese mismo día a la mañana, Jesús Carilino salió en algunos medios nacionales a hablar de lo que habíamos adelantado en este programa siete días antes, de su decisión de acompañar a Dualde. Esa misma tarde en que Carilino anuncia su llegada al espacio de Dualde, Cristina Kirchner, en un acto de presentación del programa Televisiones para Todos, dijo que iba a ser candidata a presidente, que se iba a someter una vez más a una postulación para la reelección. Pero después, con el correo de las horas, se conocieron otras noticias. Por ejemplo, esta que les contaba de San Miguel, la decisión de Franco Laporta de bajar su postulación, supuestamente por pedido del gobernador Scioli, que le habría prometido ser candidato a diputado, es decir, reelegir su banca, y la oficialización de que Joaquín de la Torre, tal cual también adelantamos en nuestra página de internet, en nuestro programa, que Joaquín de la Torre iba a tener lista del Frente para la Victoria, que eso no estaba en discusión. Bueno, era uno de los que también iba a llevar la lista del Frente para la Victoria. Sucedió ello, el sábado después se conoció un poco más sobre las listas, pero en el medio también de esos días hubo un acto en San Miguel que tuvo un significado político importante, mientras empezamos a ver las imágenes, que fue un acto de la juventud sindical peronista, que ustedes saben tiene como máximo referente a el hijo de Hugo Moyano, a Facundo Moyano, que es uno de los pocos representantes de los gremios que están en la lista de diputados nacionales, y esto también ha provocado en el cierre de las nóminas algún resquemor con la CGT, bronca, por no decirlo de otra manera, no sólo de la CGT, hay también mucha bronca, en varios intendentes de la provincia de Buenos Aires, sobre todo por la designación de Gabriel Mariotto, y por la amplia presencia de los jóvenes de la cámpora en las listas. Pero la bronca no sólo de los intendentes ni de la CGT, también se ha sumado a la bronca sectores de movimientos sociales como el de Luis de Lía, que ha salido fuertemente a decir que no tenían ninguna representación, que habían sido dejados afuera de todo. Ahora, les decía, mientras vemos las imágenes de este acto que se realizó en San Miguel, donde de la Torre se mostró con un fuerte apoyo de sectores gremiales, específicamente de la juventud peronista sindical, y con la presencia de un hombre muy cercano a Hugo Moyano, como es el diputado Octavio Arguello, que pertenece al gremio de los camioneros. Esto sucedió también en las horas previas al cierre, lo que marcó también un poco el alineamiento de dónde está parado Joaquín de la Torre, que consigue de esta manera también un apoyo importante de sectores gremiales, que van a estar acompañando su candidatura en San Miguel en la interna del 14 de agosto. Así que este era un dato que no podíamos pasar por alto. Bueno, vamos a la pausa. Después de la pausa, estamos con la nota realizada a Jesús Carilino, y ya en el final les voy a contar cómo han quedado básicamente las listas en los distintos distritos. Vamos a la pausa, ya estamos. Trevi, helados y café. Un lugar ideal para disfrutar de la excelencia de nuestros helados artesanales, elaborados con materias primas de máxima calidad. Con la apertura de la sucursal en Bellavista, además de helados, pueden probar nuestra cafetería. Con desayunos, delicatessen, variedad y licuados, y otras exquisiteces más para poder compartir en familia. Trevi, helados y café. En San Miguel, Belgrano 1141. En Muñiz, Avenida Presidente Perón y San José. Y ahora en Bellavista, Avenida Francia y Senador Morón. Trevi, helados y café. En José Cepaz, Oscar Pérez, 2011. Para que el cambio sea una realidad. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Amplia flota de camiones para la distribución de materiales. Estamos presentes en las obras más destacadas de la región. Los Dos Primos. Cuenta con la mejor atención. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Avenida Luis María Drago, 1155, Tortuguitas. Teléfono, 02320-493-100. 02320-493-200. Página web, www.losdosprimos.com.ar San Miguel Gas Motor. 17 años en San Miguel. Garantizan nuestras conversiones y la transparencia en la documentación de los equipos. kits, inyección electrónica, pruebas hidráulicas, obleas, servis, todas las marcas, planes de financiación a submedida. Trabajamos con todas las tarjetas y otorgamos préstamos personales. ILIA 4740 San Miguel. Teléfono 4-664-1929. San Miguel Gas Motor. Agente oficial DINAMOTOR. Saber acompañar, entender y ayudar a la gente, son valores que engrandecen. Por eso, votalo. Jesús Cariglino, Intendente 2011. Acompaña, Cholo Maldonado. Colegio San Nicolás. Un lugar especial para la educación. Conectado con la naturaleza y la integración familiar. Orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral. Polimodal, Secundaria, Educación Primaria, Jardín de Infantes. Colegio San Nicolás. Abierta la inscripción, José Verdi 4344, Los Polvorines. Teléfono, 02320 439 910. Mueblería San Cayetano. Muebles en todos los estilos. Amplio salón de exposición. Consulte planes de pago. Mueblería San Cayetano. Francisco Seguí y Ricardo Rojas. Ciudad de Granbur. Bueno, Intendente Caliguino, acaban de cerrarse las listas para las primarias de agosto. Y la noticia en su momento ha sido la decisión suya de acompañar a Eduardo Duvalde como candidato a presidente y no acompañar a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué evaluación hizo desde ese momento en que tomó la decisión al día de hoy donde se han cerrado las listas y se han presentado las candidaturas? Bueno, positiva. Bueno, positiva. Bueno, la decisión al día de hoy lo único que nos salva o nos mantiene más o menos en algunos niveles de ingresos de recursos es la soja. Entonces, con esto, digamos, la verdad que la evaluación que tengo es que un hombre con experiencia como Duvalde, que había retirado la política, pero que ve que el camino va al estallido del 2001, quizás mucho peor, si seguimos en esta instancia, bueno, había que tomar decisiones. Y, por supuesto, yo comparto plenamente, porque no estaba de acuerdo con esta política nunca, y usted lo sabe, tiene muchas notas donde yo fui advirtiendo que veía, digamos, un país sin rumbo, ¿no? Es como un avión sin piloto, esto, digamos, va por inercia, ingresa muchos recursos por la gran producción de soja, de granos y todo lo demás, pero, bueno, en el país hoy una bolsa de harina sale en negro mil pesos y el gobierno dice que sale 600 pesos, y 600 pesos no consiguen los panaderos para hacer pan. Bueno, esta es la cruda realidad, digamos, hay dos películas, una es la que muestra el gobierno a través del monopolio de medios que tiene y que armó, diciendo que iba contra el monopolio, y la otra prensa, la real, la que muestra usted, la que muestra otros medios de comunicación, que veo que simplemente toman la verdad y la traducen después a través de los medios de comunicación como usted, ¿no? Esto que usted ve, que está relatando, ¿usted cree que lo ven también el resto de los dirigentes que hoy están acompañando al kirchnerismo y que por alguna razón no lo dicen o están realmente convencidos de estar donde están? No, a ver, que me perdone el compañero, voy a hablar de intendentes, legisladores y algunos dirigentes importantes que ocupan cargo importante a nivel nacional y policial en privado, piensan exactamente igual. Ahora, después públicamente defienden el modelo, hablan del modelo nacional y popular, como si eso fuera todo lo que a Argentina salvaría. Y bueno, nos quedamos en esa duda, ¿no? Que piensan como yo en privado, pero en público rescatan las bondades de este modelo cristinista, kirchnerista, qué sé yo. Bueno, esta especie de dictadura de nombrar al vicegobernador en la provincia de Buenos Aires, nombrar a un chico, a este pegue como Vudú para manejar la economía del país, me parece muy poco serio, muy poco serio. Me parece que la presidenta en esto ha perdido seriedad y bueno, la gente debe haber comprobado a lo largo de estos meses y el año que viene va a ser un año muy duro para los argentinos, yo no tengo la mami ni nada de duda. Bueno, usted recién graficaba o metafóricamente, hablaba de un avión que no tiene rumbo. Y quizá el momento más crítico de un avión es cuando tiene que aterrizar. Puede ser un aterrizaje suave o puede ser un aterrizaje forzoso. ¿Usted observa en el horizonte un aterrizaje forzoso de ese avión? Bueno, ojalá podamos reaccionar a tiempo, ojalá Dios ilumine a quienes tienen que conducir ese avión, en el que metafóricamente nos estamos refiriendo, y pueda hacer ese aterrizaje o tomar medidas que realmente muestren la verdad de la película, la película completa, que cada día es más pobre, que cada día es más desocupado, que ya no es competitivo para todas las industrias, la única que nos fortalece y que nos da oxígeno y dinero que ingresa al país es la soja, porque está a 500 dólares. Pero si llegas a ver algún problema climático, alguna situación, digamos, sequía, o bueno, vas a ver cuáles de estas situaciones, Argentina entra en una crisis total. Usted hace unos días atrás, nos decía después de un encuentro con el representante de la Embajada de Chile aquí en la Argentina, que el hombre que veía con la experiencia, con la certeza, con la sabiduría de poder encarrilar estas situaciones era el doctor Eduardo Dualde. ¿Ese fue el motivo por el cual usted decidió acompañarlo, o hay algo más que usted lo une con Dualde? No, no. No. Me parece lo más serio. El hombre que ha demostrado en el momento de crisis más duro que tuvo este país, que fue el 2001, en soledad pudo sacar el país, estabilizarlo, y no entregárselo a Kirchner, como dice, mucho prendido fuego. Cuando Kirchner agarró al país tenía 10.000 millones en el momento central. Cuando Dualde asumió no había un solo peso. Esta es la verdad. Pero bueno, además con los mismos funcionarios de Dualde, siguió adelante el gobierno de Kirchner y estabilizó y el país empezó a crecer y todo lo demás. Así que, digo, el kirchnerismo es una persona y que tomó ideas, digamos, políticas de buscar enemigos. Es decir, al monopolio tal, Clarín, o la iglesia, los curas, el ejército. Siempre buscaba un enemigo. Ahora, los gestionadores, para que ellos salen adelante, fue el equipo Dualde que se quedó con él, hasta que se fue a La Baña. La Baña no toleró, digamos, los cambios que era introducir, porque sabía que íbamos a llegar a este caminón. Bueno, ahora vale todo el dos por uno, cuotas, dos televisores, dos heladeras, dividir. Bueno, todas estas cosas que están, que ya las vivimos y el país pagó. Después, en el 2001, la gran crisis. Por eso, yo aprovecho este medio y transmitirle a la evidencia, digamos, que no es una cuestión partidaria de nombres, sino es que quiero pensar en el país de 30, 40 años, en el país que le dejo a mis hijos. Por lo menos, este granito de arena, al cual yo represento, y espero que la gente de Malvinas me entienda. Mire, ha habido miles y miles de millones de pesos que dijeron que iban para obras públicas. Bueno, nada de eso se cumplió. Malvinas, Argentina, hace obras con fondos propios. ¿A usted nunca el gobierno le pagó nada? No, 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 aquí hubo una obra. A ver, el Arroyo Garraguera, que es provincial, que todavía no les está pagando a los empresarios. Nosotros vamos pagando algunos certificados para que la obra termine. Inclusive nos están faltando 30 cuadras de asfalto, ahí todo lo que tiene que ver con desagües del Garraguera y todo lo demás, que el gobierno todavía no las firmó. Pero bueno, mire, lo vamos a hacer nosotros. Tardaremos un poquito más, pero lo vamos a hacer. La ruta 197, la empezó Felipe Solá, y terminamos el túnel con un fideicomiso que hicimos con Felipe Solá, perdón, con Daniel Scioli. Las viviendas prometieron 1.800 viviendas, hicimos nada más que 300. Y ellos ponían una cantidad de plata y la municipalidad ponía casi el doble para mejorar el nivel de vida de la gente. Porque a mí esto de amontonar en casitas de 40 metros una familia, me parece que es más de lo mismo, es todo corto plazo, es empobrecer a la gente, no solo económicamente, sino culturalmente también. ¿Acá no construyó casas Joclender y las Madres de Plaza de Mayo? No, no, ni me hablaba. Los Joclender, que se le dan un montón, habrá que buscar en el resto del país cuántos Joclender hay, cuántos Milagros Salas, cuántos Ebe de Bonafini hay también, porque no sabemos, la verdad que hay una economía. Hay dos países, uno que es, bueno, aquel que decimos que es el formal, aquello que da el boletín oficial y está el otro, el país que va por el costado, que lleva casi los mismos recursos que el país oficial. Y que ni usted, ni yo, ni nadie puede controlar. Porque nadie pudo controlar todavía cuánto recibió la señora de Bebo Donafini, Joclender, Milagros Salas, qué sé yo. Bueno, hay un estado paralelo. Pero, digo, esto no es serio, Sebastián, si uno quiere pensar en invertir en Argentina, bueno, no invierte nadie. Esta, la verdad, no viene plata. Todo lo contrario, la plata hoy se está yendo del país. Y todo aquel que puede sacar los recursos, lo lleva. Ahora, quien lo puede estar escuchando, usted dice, los argumentos son sólidos, son fuertes, y hay mucha gente que se da cuenta que lo que usted dice es cierto, que la inflación es real, que la inseguridad no cesa, que... Ahora, también la otra pregunta que uno puede hacerse del otro lado, es decir, bueno, pero si todo esto es tan así, ¿por qué lo siguen acompañando tantos dirigentes al kirchnerismo? Miedo. Eso se llama miedo. Ha habido un tiempo... ¿Es miedo o es individualismo también? Es decir, pensar en el terreno... Bueno, lo dejo a criterio de suyo y cada uno de los televidentes de su programa, que se ejerce mucho, que cada cual lo analice en el lugar de origen que está, cuáles fueron los cambios que produjeron los intendentes, cuáles fueron las bonanzas, cuáles fueron las obras pensadas a 30 años, y no para hoy, mostrar a la gente hoy para una elección, cosa que en mí no está, estoy muy lejos de esto. Pero bueno, yo quiero... no quiero ser cómplice de esto, y entonces elijo aquel proyecto que fue pensado, elaborado y además discutido por todos los partidos políticos, como Eduardo Dualde, Terraño, Gil Avedra, gente de la coalición cívica, que han participado en un proyecto, en un modelo de 5 o 6 puntos que había que discutir, y lo filmaron todos. ¿El socialismo también participó? Pero el socialismo también. Por eso digo, yo quiero este país donde se pueda debatir, discutir, y lo que está mal, cambiarlo, pero bueno, acá debatir es ser traidor. No hay término medio. Y por eso mencioné hoy un poco lo de la dictadura. La presidenta presentó al vicepresidente como si fuera una telenovela. Se abrió una puerta y dijo, bueno, ahí está Néstor. Mire, yo quiero recordar al expresidente de la mejor forma. Desgraciadamente falleció, dejémoslo en paz, que en paz descanse. Empecemos a hablar en serio, porque si no, estas telenovelas, la verdad que la gente, veo que habrá gente que pueda creer en esto, pero la verdad el resto, que está debitativo y que no tiene claro, quizás hasta esté confundida. Pero, mire, hay que ir al almacén, a la panadería, a la carnicería, a comprarse ropa, útiles para el chico para la escuela, ir a cargar nata en el vehículo que lo tiene, pagar la luz. Que, desgraciadamente, mire cómo está, además de esto, que Amarita Fortavadio, para nombrar a un empresario, paga lo mismo que paga el hombre que se toma el tren a las 4 de la mañana acá. El mismo valor, digamos, no hay diferencia. Esto está mal. Esta política favorece al que más tiene, y los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. La brecha esa a la cual la Presidenta hablaba, el 50-50, que era el 50-50, yo creo que debe estar 80-20. ¿Usted cree que, además del punto de vista ideológico, hay una idea clara de terminar con el peronismo? De terminar con el peronismo puede ser. Ideología no hay nada. La Presidenta y todo su equipo habla de izquierda, pero viven de derecha, ¿no? Y esto hay que hablarlo claramente, no hay que tener miedo. La verdad es esa. A la Presidenta le gusta la mejor cartera, a Luis Vitón, que se llama, está barro, que le guste, que se la pueda comprar y se la compre. Pero, entonces, digo, eso, hay cosas que no encajan con la ideología. Quiero volver a un tema que me parece importante, que recién mencionaba con las obras. Porque muchos se preguntan hoy si su decisión de no acompañar al Gobierno Nacional también puede repercutir en la decisión del envío de dinero. Usted recién decía que, en realidad, eran promesas incumplidas las de las obras nacionales. Es decir, la gente de Malvinas puede quedarse tranquila que eso no va a afectar en absolutamente nada, porque hasta aquí tampoco, acompañando al Gobierno, lo tuvo. Al contrario, la gente de Malvinas puede estar re tranquila, lógicamente que nos falta muchísimo para hacer, pero las obras están en marcha. Ahora faltan las escuelas, las estamos cumpliendo todas, estamos haciendo agua y cloaca, obras importantes para que vengan a erradicarse más industrias, como la calle Descarte. Bueno, hay cantidades de obras en Malvinas, Argentina, y, a ver, hospital pediátrico, la maternidad nueva, el de diagnóstico precoz. Seguimos construyendo viviendas con recursos propios, netamente propios hoy. Así que Malvinas en Argentina va a seguir trabajando, va a seguir construyendo y va a seguir llevando el servicio a nuestra gente. Y hace apenas unos minutos recibí un llamado del intendente de Posadas, Misiones. Fue una chiquita que había que operarla, chiquita, 20 años ya, una señorita. Y bueno, le pedí urgente que la derivaran para aquí. Y bueno, esto es Malvinas. Malvinas funciona porque administra, porque invierte, porque tiene recursos humanos que tienen vocación de trabajo y que quieren hacer cosas con la gente. Pero que yo diga esto, por ahí, se toma así nomás como al pasar. Pero digo, ¿cuántos intendentes agarran un teléfono para llamar por una paciente y salvarle la vida? Este hombre hoy que me llamó, el intendente le agradecí yo el llamado, porque digo, este hombre se está ocupando de su gente. Ahora, ¿cuántos hay en las mismas condiciones y nadie llama? Y quedan, bueno, como esas muertes, que se murió hoy, se murió hoy, quedó ahí nomás. Y a lo mejor había solución. Solución que no le da el Estado Nacional ni el Estado Provincial. ¿Pudo testear las primeras reacciones de la gente cuando usted decidió acompañar a Dualde en esta próxima elección? Mensajes muchos. Todavía, digamos, me tocaron días conflictivos, armados de listas, armados de listas sesionales, bueno, mucho trabajo con dirigentes, pero los mensajes que fueron llegando fueron realmente positivos, como siempre, la gente a través de notitas, papeles, el mensaje transmitido por amigos, muy, muy positivo. Y mi agradecimiento, y como siempre, es a la gente que nos acompaña, a este equipo, a esta familia de gobierno que conformamos, que también, por supuesto, yo le agradezco a los militantes que me ayuden a llevar esto adelante, porque solo no se puede. Somos un equipo que tenemos un proyecto claro, que sabemos que queremos. A ver, si usted me pregunta, ¿todos lo cumplen al 100%? Seguramente que no. Hay alguna oveja negra siempre en todo el esquema de esta familia municipal. Pero el 90% lo cumple. Trabaja, tiene vocación, y está de acuerdo conmigo que hay que luchar para pensar en una Argentina amplia, en una Argentina de posibilidad de nuestros chicos de ir a estudiar, combatir el tema de la inseguridad, el tema de la droga, que los chicos estén en la escuela. Me parece que hay tantos temas a generar fuentes de empleo. Esto que le digo a la calle Descartes, una obra que prometió Néstor Kirchner, una obra de casi 25 millones, es obra hidráulica muy importante. Quizás el pueblo, la mayoría, la masa, no la esté viendo como importante esa obra. Pero esa obra va a traer 20 o 30 fábricas más a ese lugar que va a trabajar la gente malvida. Entonces, es un proceso largo. No es para que mañana me vote o cuando haya lesiones la próxima. Pero dentro de 4 años se va con la de Caliglino, que hoy tiene un trabajo, que está cerca de su casa, que no tiene que viajar. Y así lo hacemos en todas las horas, con las escuelas, con, qué sé yo, desde el trabajo social, desde el subsidio para las pequeñas pymes, maldina hasta el movimiento, la gente no tiene por qué temer si el gobierno no nos va a dar o no nos va a dar. Nunca lo ha sido. ¿A usted le preocupa quién va a ser su rival en la próxima elección? ¿O es algo que no le inquieta? No. Yo creo que ahí se debe preocupar la gente. Debe estar preocupada y ocupada. Debe mirar bien quiénes son, de dónde viene, qué historia tiene. Algunos ya los conocemos, ¿no? Que han vivido la política, no solamente el rival, sino familias. Entonces, bueno, si hay alguien mejor que yo, bienvenido, que venga. Pero no eso porque eso es perjudicial para la salud de nuestros chicos, es perjudicial para la política, y ahí sí le va a ir muy mal a Malvinas. Usted estuvo armando listas, estuvo, ¿qué otros distritos tienen posibilidades reales de que el dualismo se imponga en los próximos comicios? Muchos, muchos, muchos. La gente va a evaluar, va, por supuesto yo no soy el fanatista que sale a venderle a la gente, a decirle, no, mire, esto tiene, no, 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 es democracia, tiene que elegir, tiene que pensar, cada uno de nosotros, el más rico y el más pobre, porque esto nos afecta a todos. Aquel que tiene más dinero y que ahora gana mucho más dinero, porque esta política de Estado le permite ganar más dinero, quitándole al pobre, tiene que tener mucho cuidado también, porque él está en un país inseguro, donde no sabe si todo lo que tiene hoy, más todo lo que está ganando, lo va a poder tener después. Si no se lo quitan, este país un poco se va pareciendo al chavismo, ¿no? Esta cosa de que es propia CESA, que CESA, hay que sacar al directorio de este, hay que meter a uno en cada directorio de cada empresa, bueno, me parece que ya dieron muestras, más que suficiente, de que son autoritarios y que no le importa nada, digamos, qué piensa la gente o cómo queremos vivir los argentinos, en paz, en orden, con seguridad, con educación, con salud, tema casi diría que tendría que ser política de Estado. Bueno, la presidenta misma declaró a su distrito como la capital de la salud. Bueno, con recursos propios del municipio, ella vino a cortar la cinta y decir que éramos la capital de la salud. Y no se equivocó, no se equivocó, somos la capital de la salud. Les puedo decir que hace un ratito una chica de 20 años me llamó Intendente de Posadas, desesperado por una chica de 20 años, seguramente porque esta chica pudo llegar al Intendente, pero habrá muchos que no pueden llegar. Y entonces se mueve en el camino, porque no hay un Estado presente que diga, bueno, a ver, los temas fundamentales, salud, educación, seguridad, esto está ahí, nos ponemos sobre esto y trabajamos. Le hago las últimas preguntas, ¿le hubiera gustado que este grupo de Intendentes que se formó en su momento tomaran el mismo camino que usted? No, bueno, no, yo, libertad de acción, a mí me parece que no todos tenemos que pensar igual, yo, a más son amigos, seguimos siendo amigos, este, cada uno la veo de una manera distinta, vuelvo a decirle, y algunos porque no pueden, quieren, pero no pueden, y bueno, está bien, está todo fantástico. Mira, acá lo que tiene que ganar no es el Intendente, ni el Gobernador, acá tiene que ganar la gente, la Argentina, nuestra patria, tiene que ganar. Tienen que empezar a creer en la Argentina, a venir a invertir en la Argentina, a generar fuentes de empleo. Argentina hoy está afuera del mundo, el mundo tiene problemas, cierto, pero ellos lo resuelven rápido, nosotros cada vez que caemos, después nos cuesta muchísimo levantarnos. Y vuelvo a repetir, a mí esta película yo la vi, el 2x1, veo que graban cuotas, 30, televisores, bueno, esto lo vi, la fiesta alguien la paga, alguien la paga la fiesta, ¿no? Y ya sabemos quién la paga, siempre son los más pobres. Lo último, ¿quiere decirle algo a los vecinos de Malvinas? Nada más que aquellos que tengan una visión distinta del país sepan entenderme, y a los que me han acompañado siempre, bueno, pedirles que me sigan acompañando. Nunca, nunca les mentí, siempre fui sincero, y me parece que mi posición, para algunos me han dicho que era muy audaz, otros que me felicitaban, otros que podía estar equivocado. Bueno, yo veo y digo lo que siento, lo que palpo. A ver, alguien puede negar la infracción, alguien puede negar la inseguridad, alguien puede negar que las escuelas no funcionan bien, alguien puede negar que los hospitales públicos del Estado no funcionan bien. Mire, mi mamá se va a atender al hospital público, yo voy a atenderme, y mis hijos van al hospital público, la presidenta va a los arcos, ¿no? Los ministros, los funcionarios públicos, digo, entonces, ellos marcan, hay dos países. Esto es lo bueno para cierta casta, ese grupito chiquito que maneja muchos recursos, y el resto que se arregle como pueda. En Malvinas, Argentina es distinto. El más rico y el más pobre se pueden operar en el mismo lugar, con las mismas condiciones y con las mismas garantías. Para que el cambio sea una realidad en José C. Paz, Oscar Pérez, Intendente 2011. Hotel La Joya, un castillo milenario, convertido en el templo del amor. Atendido con la mayor discreción, cochiras privadas, amplias habitaciones decoradas, música funcional, canal de TV, habitaciones acondicionadas, según la época del año. Hotel La Joya, elíjalo por calidad y precio, disfrute de la estadía. Lo esperamos en Rivadavia y las vías San Miguel. Bueno, ahí estaba en el bloque anterior entonces la nota con Jesús Carilino, me parece lo más jugoso del programa de esta noche, pero ahora llega el momento de conocer un poco cómo ha quedado el armado de las listas en general en los distritos de la provincia de Buenos Aires. Ya es muy conocido que Daniel Scioli ha sido, no sé si castigado es la palabra, pero que evidentemente se ha quedado con muy poco margen de maniobra para elegir a su vicegobernador. Después, que las declaraciones posteriores digan que lo consensuó con la presidenta, que esto fue una decisión en conjunto, bueno, es lo que tienen que decir, evidentemente. Pero aquí la sensación que ha quedado es que a Scioli le impusieron el vicegobernador, que es Gabriel Mariotto, el que menos querían. Tanto Scioli como la mayoría de los intendentes del peronismo, el que menos querían era Gabriel Mariotto y es el que le han puesto desde la Casa Rosada a Daniel Scioli. Pero esto no ha sido lo único. También uno observa la confección de las listas y se da cuenta que también hay una fuerte presencia de sectores que no están directamente relacionados con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, sino tienen vinculación directa con la cámpora, con algún gremio, con algún intendente también, es cierto, y con la Casa Rosada. Pero muy poco de Scioli puramente. Traigamos el caso de la primera sección electoral, que es donde estamos aquí insertos en el mapa electoral político de la provincia de Buenos Aires. Quien encabeza la vista es Horacio González, actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. En segundo lugar, un joven de la cámpora, José Octavis. En tercer lugar, figura la presidente del Consejo Deliberante de San Fernando, una mujer relacionada al intendente de San Fernando, Gerardo Mieiro. Más tarde aparece el diputado Antonio Nucho, Alfredo Antonio Nucho, que es un hombre ligado a Raúl Otacé, pero que después se había vinculado a sectores más ultra kirchneristas y menos conservadores. Después también aparece en la lista una persona conocida como, su nombre es Alberto España, que es el tío de otro ascendente joven de la cámpora, nos referimos a Guado de Pedro. También está allí una mujer que forma parte del movimiento Evita. Y recién, en el séptimo lugar, aparece un hombre directamente vinculado a Javier Mourinho y Alberto Pérez, que es el actual viceministro de Seguridad y Justicia en la provincia de Buenos Aires, pero que tiene licencia como legislador, y nos referimos a Guido Lorenzino Mata, que es de Vicente López. Y después aparece Jorge Varela, que es diputado provincial y es el esposo del actual intendente de la Municipalidad de Campana, y además ex intendente de ese municipio. Es decir que, aquí queda claro también que la injerencia del peronismo bonaerense en las listas ha sido acotada, muy acotada. Y esto ya generó bronca, pero claro, es tarde. Porque hoy, a esta hora, los intendentes que presentaron su lista dentro del Frente para la Victoria, tampoco saben la ciencia cierta si le van a modificar algún nombre en la lista de concejales. Es todo posible. Ya casi esto no depende de la voluntad del jefe comunal, sino que depende de la voluntad de los apoderados del Frente para la Victoria. Así que, estemos atentos porque pueden depararse situaciones novedosas en las próximas horas. Hablando de San Miguel, dentro del Frente para la Victoria, siete candidaturas presentadas. Siete que buscan su destino en la interna del 14 de agosto. La del intendente Joaquín de la Torre, cuyo primer concejal es Jaime Méndez, un hombre de confianza desde la Torre. En segundo lugar aparece Fernando Insaurraga. Después, la lista fue confeccionada básicamente con la mayoría de los representantes barriales y de las mini-intendencias, por el cual ha sido dividido el distrito para el trabajo territorial. No hay ninguna reelección en esa lista de Joaquín de la Torre. Algunos creían que el concejal Sánchez iba a ser reelecto por su lealtad y por su fuerte vinculación con el intendente. No hay reelección para nadie, tampoco para Sánchez, tampoco para Mari Serrano. Así que, esto fue un mensaje, me parece, directo, que manda el intendente de la Torre con una intencionalidad clara de diferenciarse quizá de otros espacios políticos que han dado reelecciones pero que incluso han colocado allí muchos hombres de su confianza y de su cercanía. Y creo que está directamente relacionado con el caso Rico, ¿no? La lista de Rico que, si bien no está dentro del Frente para la Victoria, es una lista que lleva como primer candidata a aconsejar a su mujer, Marisa Aguilanea, y también como primer candidata a consejera escolar a su hija, María del Carmen Rico. Que es algo de lo que le preguntábamos la semana anterior a Marisa Aguilanea cuando estuvo aquí, si esa decisión, que ahora se confirma, de ser la primera candidata a concejal, creaba o no ese mito que algunos decían que si Rico era electo intendente en algún momento podía tomar licencia y que Marisa Aguilanea sea la intendente. En realidad, ella dijo, es un mito, pero claro, al ser ella la primera concejal, ese mito va a seguir en el ideario popular. Es indefectible que esto suceda, que esto pase. Bueno, el resto de las listas del Frente para la Victoria, algunas adhiriendo a Scioli como candidato a gobernador, otras con Mario Igi, el de Mario Igi es Humberto Fernández, presentó también Teresa Navarro de la agrupación Colina, presentó lista por la candidatura de Mario Igi, y después aparecen candidatos menores, como Fernando Rey, presidente del Consejo Escolar, que lleva a una persona que no habla, como Juan Carlos Enzacua, que quiso ser presidente de Cruz Amigui y le fue muy mal, bueno, ahora va a intentar ser candidato a concejal. Después, aparece también en una lista una persona desconocida hasta ahora para la política, que solo lo ha hecho, lo único que se le conoce en definitiva es un spot publicitario donde poco se entiende su castellano, nos referimos a Ayman, después hay otra lista que presentó la gente de Peronismo Militante, con Bruno Basquetti a la cabeza, y otra también de un joven que ha pasado por varios sectores políticos, incluido el dualdismo, como es Mariano Brozki, que es el actual titular del ANSES de Malvinas Argentinas, pero que milita políticamente en San Miguel, que también presentó una lista. Veremos cuántas quedan, y veremos después cuál es el resultado de la interna. Claramente, si quedasen todas esas listas en pie, es un escenario muy favorable al intendente de la Torre, muy favorable porque, digamos, esa división enorme del voto opositor, claramente lo favorece a la Torre en la interna de agosto, del Frente para la Victoria, siempre y cuando, repito, queden todas esas listas en pie. Por el lado de Rico, lo que decíamos recién, la presentación de su lista, con los concejales que les decía, y les comentaba anteriormente, después está el espacio del... Bueno, a propósito de Rico, también circuló la información de que se presentó otra lista que quiere competirle a la interna a Rico, que la encabeza un hombre que en San Miguel es abogado, dice ser abogado, nos referimos a Mario Guarnieri, que también parece que presentó una lista para competirle a Rico en la interna, sin posibilidades, claro. Después, bueno, el tema del espacio Alfonsín Francisco Narváez, como vimos la semana pasada, Santiago Cunio es candidato en una de las listas, en primer lugar, de esa nómina la encabeza Miguel Nieto, que estuvo aquí con nosotros la semana pasada, entre los primeros lugares también aparece Soledad Luna, que es una militante interesante por su trabajo en el desarrollo de ese espacio político muy cercana a Mónica López, que es la actual candidata a vicegobernadora de Narváez, después aparece la lista de Julio Franchino, que lleva como candidato a Ciro Evi, que en primer lugar para concejal, y hay otra lista más, que lleva como cabeza al dirigente histórico del radicalismo de San Miguel, nos referimos a Muniolo, otra de las listas que se presentan en ese espacio político, por lo cual se vislumbra una interna allí, que va a haber una interna allí, para definir quién en definitiva es el candidato. Bueno, este es el panorama de grandes rasgos, después hay otras listas, diríamos con muy pocas posibilidades de tener representación electoral, como el caso de Susana Salto, que se quedó en el PRO y presentó una lista, después está los sectores vinculados a Margarita Stolbizer, y a Pino Solanas, que también presentaron sus listas y obviamente van a competir. Uno de los candidatos es Ricardo Graman, ex concejal de San Miguel. Bueno, este es el panorama de San Miguel, lo que decíamos en el comienzo, la sorpresa para muchos fue la desaparición en las listas de Franco Laporta. No hay lista como candidato a intendente, no hay lugar para Franco Laporta en la lista de legisladores provinciales. Todo un tema que deberá resolver ese espacio político. Pausa la última, y le cuento lo que pasa en otros distritos. Llevamos 22 años trabajando por José C. Paz. Sabemos que el camino no es fácil, pero tenemos un objetivo, un sueño. Nuestro compromiso es el mismo de siempre, trabajar por la gente, unidos para lograr un José C. Paz mejor, y para todos, queremos construir nuestro propio futuro, y nuestro propio presente. Porque el sueño es realidad. En José C. Paz, Oscar Pérez, Intendente 2011, Agrupación 22 de Agosto. 22 de Agosto por José C. Paz, por un pueblo diferente que tenemos que cambiar, por la vida, por los sueños de nuestra sociedad, de la mano de Oscar Pérez, lo vamos a lograr. Bueno, José C. Paz, la expectativa estaba centrada en la candidatura de Mario Ischi, hasta aquí está la candidatura presentada, con el compañero de fórmula, que es un empresario que se dedica a la construcción, incluso ha construido casas o viviendas sociales en Haití, entre algunos de los trabajos de Carlos Molinari, el compañero de fórmula de Mario Ischi. Esto abre un panorama distinto en el municipio, porque hay muchos que se quieren anotar en la lista para sucederlo a Mario Ischi. Por el lado del Frente para la Victoria, y bajo su candidatura, presentaron cuatro nóminas, de las más representativas. Una, la que encabeza como candidato a Intendente Miguel Bullham, y cuyo primer concejal es el actual edil Rodolfo Pino, de extensa militancia en José C. Paz. Otra lista, la encabeza Carlos Urquiaga, secretario del área de trabajo en José C. Paz, y hombre muy cercano a Mario Ischi. El primer candidato a concejal de esa lista es José Pérez, el joven integrante de la cámpora y titular del ANSES de José C. Paz. Después hay otra lista más que lleva como candidata a María Luisa Geiser, que lleva también un pariente de Mario Ischi como primer candidato a concejal, para, obviamente, supongo, su fluctuar también en el apellido de Ischi, en la boleta. Y después hay otra lista más, que es la de Juan Carlos de Nucci. Juan Carlos de Nucci también presentó una lista para competir dentro del Frente para la Victoria. Por fuera del Frente para la Victoria, Oscar Pérez cerró filas con el dualdismo, también cierra filas con el dualdismo la expresidenta del Consejo Escolar, Marta Rodríguez. Y hay otro candidato más que es Jorge Cortini, es un histórico que siempre representó al menemismo de José C. Paz, y que ahora va a acompañar la candidatura de Eduardo Dualde. En este caso no ha presentado lista Gastón Ortega. Se preveía que pudiera estar en ese espacio, pero finalmente no presentó ninguna lista Gastón Ortega actual concejal, que estaba con Denar Báez, pero después terminaron muchos de ellos dirigentes acompañando el espacio de Dualde. Y después aparece el sector de Francisco Narváez con cuatro listas también en el Instituto de José C. Paz, veremos cuáles quedan en pie. Una es la que lleva adelante Lito de Nucci, otra el dirigente del vecinalismo de José C. Paz, Miguel Fierro, y después hay dos candidatos que provienen de los sectores radicales. En Moreno, por cierto, Asef, Claudia Asef, es candidata a intendenta por el Dualdismo. Aparece Mariano Hues, como ustedes saben, candidato a intendente por el Frente para la Victoria. Hay, para Andresa Rey, actual intendente, un lugar en la lista de diputados nacionales, el mismo que tenía, seguramente, Mariano Hues en su momento. Después hay otros candidatos más en el Instituto de Moreno. En General Rodríguez, el candidato que mejor mide de la oposición es Sergio Mafía, que cerró con el Dualdismo, va a ser candidato al Dualdismo. En Luján, también, aparte de la candidatura de la actual intendenta, el Dualdismo tiene dos candidatos que representan ese espacio. Uno es Nazar, y otro es la exdiputada María Inés Fernández. En Escobar, Sandro Guzmán confirmó su candidatura a intendente por el Frente para la Victoria, y lo acompaña como primer candidato a concejal, Walter Blanco, con un hombre de estrecha confianza de Sandro Guzmán. Y a propósito, en el cierre de la lista del Dualdismo a legisladores, bueno, finalmente Graciela Camaño encabeza la lista de diputados, y de esta región, el exdirector de Industria de Malvinas Argentina, Suboroño, ocupa el cuarto lugar en la lista. También en esa lista está Mario Gualmes, que es encabezada por Rubén Eslayman, un dirigente de San Martín, seguido de un hombre del PRO, de Morón, como Ramiro Tagliaferro. Este es un poco el panorama de cómo han quedado confeccionadas las listas, básicamente a grandes rasgos para las próximas internas abiertas. Y la verdad que se lo vamos a seguir contando el jueves, porque va a haber más novedades y más nombres también. No nos queda más tiempo, nos tenemos que despedir, le agradecemos que nos haya acompañado, como lo hacemos habitualmente martes y jueves. Nos pueden seguir minuto a minuto en nuestra página de internet, www.elembudo.tv y aquellos que se levantan temprano también en nuestras columnas diarias por Radio Rivadavia, de lunes a viernes, en el programa de Mauro Viale, entre las ocho y las ocho y media de la mañana. Bueno, nada más, gracias por habernos acompañado, buenas noches y hasta el próximo jueves. Auspiciaron este programa Organización La Vida por Perón Ariel Frías Secretario General Raúl Álvarez Conducción Clave Seguridad SRL Líder en Seguridad Privada Citropaz Asociación Obrera Textil Delegación San Miguel Aldo Rico 2011 Taller Chapa y Pintura GS La provincia y San Miguel tienen un futuro Francisco de Narváez Elbio Sosa 2011 No nos olvidemos de nuestros héroes Ricardo Alexijoner Veterano de Guerra Taller Chapa y Pintura